Doctor, dígame por favor, ¿qué puedo hacer mientras estoy ayunando? Porque es que ya no sé qué comer, ya no sé qué tomar, ya no sé de todo lo que dicen qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no. Y muchas veces nos podemos ver metidos en esto, porque cuando estamos haciendo un periodo de ayuno, creemos que eso es simplemente, ¿será que comer poquito? ¿Será que yo puedo tomar cualquier cosa? Por eso quiero contarte en este video cuáles son esas cosas que sí puedes tomar mientras estás haciendo un periodo de ayuno. Pero antes de eso, recordemos un poquito qué es el ayuno, porque cualquiera puede decir, ah, no, pues es muy fácil, entonces simplemente no comer. Sí y no, porque, pues sí, de acuerdo, pero ¿será que hay cosas que yo puedo comer? ¿Será que hay cosas que yo puedo tomar? Recordemos que la alimentación tiene dos fases, tiene dos momentos que tenemos que aprender a respetar. Uno es el momento de ingesta y otro es el momento de no ingesta. Las dos bases, tanto la fase de ingesta como la fase de no ingesta, las dos, son importantes, absolutamente importantes y absolutamente necesarias. Porque una cosa es cuando yo le estoy metiendo a mi cuerpo todo lo que mi cuerpo necesita, y otra cosa es cuando mi cuerpo para, gracias por haber metido esto y ahora yo voy a utilizar todo esto para poder procesar. Eso es lo que hace el cuerpo durante las fases de ayuno. Cuando yo estoy en cualquier tiempo de ayuno, sin embargo, los beneficios, todo se empieza a ver por encima de las 12 horas. Antes de las 12 horas uno decir, es que llevo dos horas de ayuno. Pues eso es simplemente algo normal que los seres humanos podemos hacer en el día a día. Más de 12, más de 14 horas de ayuno empiezan a ver como parte de los estímulos de lo que la literatura empieza a hablar. Entonces, durante esta fase, te quiero recordar una cosa. Lo que tú tienes que hacer mientras ayunas es muy sencillo y ya te lo voy a explicar. No comer, puedes beber, te voy a decir que no debes beber y que sí debes beber. Pero lo más importante que tú tienes que hacer mientras ayunas es saber qué haces durante el tiempo que sí comes. Eso es lo más importante. Y todos sabemos que el ayuno, múltiples beneficios. Hay mucha literatura. Eso que salió hace poquito de la Academia Americana del Corazón diciendo que 18 horas de ayuno hace que las personas se vayan a morir. Ay, Dios mío, santísimo. En serio. La misma academia que dice que comer cereales, así unos circulitos que supuestamente son de miel y yo no sé qué, qué es bueno para el corazón, una cosa que está plagada de azúcar y de harinas refinadas. Pero bueno, volvamos a lo mismo. Los beneficios del ayuno, la literatura, es demasiado contundente. El ayuno no es solamente para perder peso. El ayuno es para funciones cognitivas, para bajar grasa, por supuesto, para controlar muchos procesos metabólicos, para permitir que mi sistema digestivo tenga múltiples beneficios, para activar células madre, para en modelos, en laboratorios, se ha visto todo lo que sabemos de la autofagia, sin embargo, en humanos es absolutamente posible. Lo único es que no sabemos a partir de qué día, de cuántos días de ayuno es que empieza esto. Pero los beneficios son múltiples. Múltiples. Nos puede ayudar con la diabetes, con prediabetes, con hígado graso, con mayor energía, mayor concentración, mayor estamina. O sea, muchas cosas. Muchas cosas. ¿Cuáles son los mitos más frecuentes sobre el ayuno? Que es que el ayuno produce gastritis. No, el ayuno no produce gastritis. Por supuesto que no. Una persona que tiene gastritis, mientras está ayunando, ¿le puede empeorar su gastritis? Eso es diferente. Pero lo que tiene que hacer es corregir la gastritis. Que es que uno cuando hace ayuno, uno se desmaya y le da, como dicen, la pálida. No, eso tampoco es cierto. Eso es cierto si tú tienes un cuerpo que vive constantemente dentro del estímulo de los carbohidratos, como única fuente de energía, y no le enseñas a tener flexibilidad metabólica. Pero a una persona sana, con flexibilidad metabólica, ¿esto le va a pasar? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y es que si uno hace ejercicio o algo de actividad física mientras estoy haciendo ayuno, entonces se me va a comer el músculo. No, eso tampoco es cierto. Ya te lo explicaba en un video como Hugh Jackman, que es el actor que hizo The Wolverine, durante todo el proceso de la película, hacía ayunos, porque el ayuno estimula la producción de hormona de crecimiento, y a uno no se le va a comer el músculo. Entonces, simplemente te lo dejo para que tengas ahí como claro que esos mitos no son verdad. Ahora sí, entremos dentro de las reglas del ayuno. ¿Qué es lo que vas a comer? Nada. No, pero es que era solo una manzanita, doctor. No. Pero es que fueron solo unas almendritas. ¿Tampoco me puedo comer unas almendritas? No. No comer es no comer. Volvemos al inicio del video. ¿Y qué puedo tomar? Ok, para eso estamos haciendo este video. No te quería quitar el contexto de los beneficios del ayuno, pero ahora sí, vamos a ver cuáles son esas cosas que tienes que tener en cuenta. Lo más importante que tú tienes que tener en cuenta durante el tiempo que estás haciendo ayuno de lo que vas a ingerir es que parta de la base que es algo que su aporte calórico es cero, cero, o que el contenido total, como te voy a decir ahorita, de una posible excepción, es que no tenga más de dos gramos de azúcares libres. Eso no logra hacer un suficiente estímulo para que te saque del ayuno. Ya te voy a decir en qué. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, hay mucha controversia sobre si sí o si no, sobre algunas de las cosas que te voy a estar hablando y es lo que tú tienes que buscar es que no tenga ningún aporte calórico, que no estimule la glucosa, que no estimule la insulina y que no estimule factores de crecimiento o sensores nutricionales. Es decir, glucosa, insulina, ácido úrico, factor de crecimiento similar a la insulina y una cosa que se llama MTOR. Si tú no logras estimular eso, todo está quieto y sigues estando en ayuno. Entonces, basado en eso, hay cosas que no tienen calorías que podrían estimularlo y como te digo, hay mucha controversia en la literatura, pero entonces te las voy a decir. ¿Cuáles son las cosas que tienen que salir? Bebidas que tengan azúcares, bebidas que tengan proteínas, que dicen, ay, pero ¿cómo así? Uno no puede tomar... Dicen que uno puede tomar caldo de hueso durante el periodo de ayuno porque el caldo de hueso hace que uno no esté... No, es cierto. El caldo de hueso tiene aminoácidos y estimula el MTOR. Si estás durante la fase de ayuno, no debes tomar caldo de hueso. Eso lo puedes utilizar cuando vas a romper el ayuno. Es una gran herramienta para romper el ayuno. Cuando lo vas a romper, pero no durante la fase que lo estás tomando porque tiene aminoácidos y si tiene aminoácidos, estimula MTOR. Entonces, nada que tenga azúcares. O sea, jugos, bebidas de frutas de absolutamente nada. Ni bebidas de vegetales de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso tiene carbohidratos y tiene azúcares libres. ¿Cuál era la decepción que yo te estaba diciendo? Si tú coges un litro de agua y le pones un limón o medio limón, el zumo de medio limón, eso no tiene más de dos gramos de azúcares libres. Y eso te lo vas a tomar además súper diluido en un litro con agua y eso no va a generar ningún estímulo. Es quizás la única excepción de ponerle un poco de limón a una bebida y listo. Pero de resto, nada de frutas, nada de jugos de vegetales de absolutamente ninguno, nada de proteínas de ningún tipo y nada de bebidas tampoco con grasas, leche de coco o tomar aceite de oliva o hacer absolutamente nada de eso. Todo eso se tiene que ir para afuera. Todo eso se tiene que ir para afuera. Todo, 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 todo queda por fuera. ¿Dónde está la controversia? La controversia está en las bebidas que tienen endulzantes artificiales. ¿Por qué? Porque hay literatura que dice que los endulzantes artificiales sí logran estimular la insulina. Hay unos que dicen que no. Hay unos que muestran que especialmente los polialcoles, maltitol, sorbitol, todo esto, logran estimular el ácido úrico. Y hay unos que dicen que especialmente el eritritol. No, los otros sí. Está absolutamente demostrado. Amatitol, sorbitol y todos los otros, es claro que sí estimulan el ácido úrico por la vida de los polioles. Ok, ante la controversia, yo no los incluiría. Porque si dentro de cinco años tú llevas todo este tiempo creyendo que estás haciendo ayuno bien hecho, y dentro de cinco años sale, efectivamente, sí, y ya se comprobó, y sí, y tú haciendo todo este tiempo estoy diciendo, ay, yo lo estaba haciendo mal hecho. A mí no me parece que los endulzantes artificiales sean una buena opción, ni siquiera por el tema del ayuno, ni por absolutamente nada. A mí no me gusta andarme metiendo químicos artificiales a mi cuerpo. No me gusta. No se lo recomiendo a nadie. Entonces, ¿qué sí puedes hacer? Es muy importante que recuerdes que cuando estás ayunando, la hidratación adecuada es el pilar fundamental de lo que tienes que hacer. Muchas personas les da una cosa que se llama el ketoflu. Y no es el ketoflu, pero eso no es del ketoflu. Claro, es que cuando uno ayuna, esta es la forma natural, natural de hacer cetosis, no la dieta. La forma natural de hacer cetosis es por medio del ayuno. Cuando ayunamos de manera correcta, podemos entrar en cetosis y hace que muchas personas les dé como síntomas, a veces como de decaimiento o como de gripa, y eso especialmente por deshidratación, por pérdida de electrolitos. Lo más importante que yo tengo que hacer mientras estoy en un proceso de ayuno es hidratarme adecuadamente y tomar electrolitos de manera adecuada. Debo tomar suficiente líquido y el suficiente líquido va anclado a mi peso y a mi actividad física, pero también debo incluir sodio, potasio y magnesio dentro de mi proceso de rehidratación o de mantenimiento de la hidratación durante el día. Eso es lo que va a hacer que yo tenga una hidratación adecuada. ¿Puedo tomar agua sola? ¿Puedo tomar agua con un poquito de limón y ponerle los minerales? Por supuesto que sí. ¿Puedo tomar agua con vinagre de manzana? Por supuesto que sí. Puedo tomar para mantenerme bien hidratado y eso es lo que puedo ir tomando. Si le pongo un poquito de vinagre de manzana me va a ayudar a mantener adecuadamente el ácido del estómago, que ya sabemos que es algo ideal. Si tienes dudas y si dices, ¿cómo es el ácido del estómago? Bueno, te dejo este video para que puedas recordar que la fisiología normal del estómago es ser un órgano ácido. Y no lo que hemos creído que es que tenemos que alejarnos completamente del ácido del estómago. Apenas que tengas una gastritis erosiva o una úlcera o un tumor que te lo impide. Pero de resto, esa es la fisiología normal del estómago. Entonces, ok, ya sé que voy a estar bien hidratado, que puedo tomar agua sola con electrolitos o agua con limón con electrolitos o agua con un poco de vinagre de manzana con electrolitos. Perfecto, esas cosas las puedes tomar. ¿Qué otras cosas puedes tomar? Agua con alguna infusión de alguna planta, no de frutas, de alguna planta. Entonces puedes tomar agua con infusión de lo que quieras, de cidrón, de romero, de flor de jamaica. Ya viste nuestro video de la flor de jamaica, te lo dejo recomendado al final o te lo dejo aquí abajo en la descripción para que lo veas. Puedes tomar cualquier infusión que quieras, puedes tomar té, té de cualquier tipo, de lo que quieras. Puedes tomar, por supuesto, también café. El café lo puedes consumir sin ningún problema. Sin embargo, si llegas a consumir mucho espresso, el espresso como tiene mayor cantidad de grasa, si tú dices, no, voy a tomar, no sé, 8 espresos en el día o 8 espresos en una franja corta en la mañana, ese contenido te podría sacar un ratico del ayuno justamente por la cantidad de grasa que tiene el espresso. Eso porque en el espresso sale mucho más contenido de grasa. Cuando es café colado, no vas a tener ese problema. Lo otro que podrías consumir también es mate. El mate, lo mismo que el café, lo mismo que el té, son preparaciones que se pueden consumir absolutamente sin ningún problema y que van a ser parte justamente de estas estrategias que quieres utilizar. Y lo que no vas a incluir es ni cosas que tengan endulzantes artificiales, ni polialcoles, ni nada, por supuesto, que tengan ningún macronutriente que sea carbohidratos, proteínas o grasas, excepto ponerle un poquito de limón a una muy buena cantidad de agua para que la cantidad de limón dentro de esa concentración de agua no te vaya a sacar del ayuno. Ahora sí, ¿cómo es la forma correcta de romper el ayuno? Bueno, ahora sí, ¿cuándo es importante esto? Cuando llegas más de 24, más de 30 horas. Antes de eso, si ya estás haciendo un ayuno de 14, 18, 16, no importa. Tu cuerpo está muy sensible a la acción de la insulina después de tener un periodo largo de ayuno. Si tú le das helado, si tú le das una gran cantidad de papa, una gran cantidad de pasta, lo primero que le das es esto, fuentes de almidones, de azúcares, el pico de glucosa y de insulina que vas a tener va a ser muy alto. Por el contrario, ¿qué es lo mejor? Puedes preparar tu cuerpo para esto con una de tres cosas. O muy buena cantidad de fibra, muy buena cantidad de fibra, es decir, te comes una muy buena porción de vegetales antes de esto. O lo que a mí me parece más fácil y es una muy buena cantidad de proteína y o combinado con muy buena cantidad de grasa. Entonces puede ser que tú digas, bueno, pues yo me voy a comer, no sé, un guacamole solo o un aguacate para romper el ayuno, muy buena cantidad de grasa. O me voy a tomar un vaso de proteína en polvo o me voy a tomar algo que tenga de las dos, es me voy a comer un pedazo de carne para empezar. O dices, bueno, pues yo voy a romperlo comiéndome en un orden que además hemos hablado en otros videos que es benéfico para el metabolismo y es voy a empezar, me voy a comer un gran plato de vegetales y después del plato de vegetales me voy a comer una muy buena porción de proteína, ojalá sea una proteína grasosa. Cuando combinamos proteínas, grasas y fibra en muy buenas cantidades en nuestros platos, todo el efecto metabólico que vamos a tener va a ser ideal. Sobre el caldo de hueso, el caldo de hueso es una gran medida para romper ese momento del ayuno, justo antes de eso, por la muy buena cantidad de proteína que tiene y recuerda que el concentrado de caldo de hueso es una de las mejores fuentes de glutamina que tenemos disponibles en fuentes de proteína. Y la glutamina es un nutriente esencial para la célula intestinal. Lo va a recibir muy bien después de un periodo de ayuno, va a recibir muy bien ese aporte de glutamina y después cuando venga el resto de los alimentos va a estar muy bien. Si quieres saber sobre el caldo de hueso te dejo también al final en la descripción de nuestro video o te lo dejo aquí abajo en la descripción del video. Entonces ya sabes, el ayuno es algo ideal, pero hay que saberlo hacer. Hacer ayuno mal hecho es una cosa muy triste, no deseada. Para algunas personas puede ser difícil estar haciendo un periodo de ayuno y ojalá cuando uno después de uno durar 14, 18, 24 horas de estar haciendo una práctica consciente, respetuosa, amorosa, científica, pues obviamente lo mejor es hacerlo bien y no haberlo hecho mal, porque cuando lo hacemos mal, pues podemos tener la parte aburridora de decir, yo llevo todo este tiempo haciendo esto y lo estaba haciendo mal. Y justamente como lo que queremos es ayudarte a construir todas las herramientas para que tu bienestar cada día sea mayor y para que puedas ser el dueño de tu salud, justamente por eso hacemos estos videos. Y si quieres que más personas sigan construyendo sobre esto, te invito a que lo compartas, pero antes de irte te invito a que te suscribas al canal para que sigamos haciendo comunidad y actives la campana. Cuando activas la campana, tú eres el primero que se entera cuando hacemos nuevos videos. Te mando un abrazo grande, gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!